Novena a la Virgen Orando por la paz Primer día Hoy pedimos por la paz Jesús fue un mensajero de paz En su nacimiento los ángeles alabaron a Dios Porque la paz había llegado a los hombres Jesús es el eterno presente De Dios mismo en la tierra y en todos los cielos Y donde esté Jesús hay paz Y Dios se complace en la paz Jesús dijo bienaventurados los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Y cuando envió a predicar a sus discípulos Les dio instrucciones Para que predicaran acerca de la paz y llevaron la paz Jesús les dijo a sus discípulos En la casa donde entréis Decid primero paz en este hogar Y si hubiese allí en esa casa un hijo de la paz Vuestra paz reposará sobre él y en esa casa Y si no hubiese nadie que recibiese la paz La paz volverá a vosotros Casa de oración es una casa de paz He aquí uno de los más grandes acontecimientos del evangelio En la última cena Jesús le dijo a sus apóstoles He aquí Mi paz os dejo Mi paz os doy Es decir la eterna presencia Concede la paz Y no doy la paz como la da el mundo También dijo Jesús No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde Y en la tarde de la resurrección volvió a insistir La paz sea con vosotros Como el Padre me envió Yo también os envío Y aquí en vosotros con el poder de la paz ¿Perdonáis los pecados? Esos pecados les quedan perdonados Tenéis potestad para perdonar los pecados Así que implorad por el mundo Para que sean perdonados los pecados Y surja y emane la misericordia Y si vosotros apóstoles Retenéis el perdón Pues ese perdón A esas personas le quedan Retenidos sus pecados Y por lo tanto serán por el Padre juzgados En esta novena Sabemos quienes Están creando las guerras Quienes incitan al odio A la división Quienes incitan al mal Quienes están promoviendo el mal No tienen amor en su corazón Quienes atentan contra el Padre Y a esos A esos Con la potestad de juzgar Que se nos ha dado Los entregamos al Padre Con nombres y apellidos Para que sean retirados De este patio Para que sean retirados De esta Esfera donde vivimos Para que sean retirados De nuestro planeta Y sean juzgados Por el Padre En su ley Así bien pues La paz depende Si esos agentes De Satán Abandonan Nuestra tierra O no De ahí depende La paz Porque en medio De este jardín Existen hongos Los cuales Son Malévolos Y están enfermando Y contagiando A las demás plantitas Con una enfermedad mortal Que es el mal Por lo tanto Debemos Extirpar De raíz Esa cizaña Inmunda Que está Enfermando A todo el jardín A todo el huerto A todo el huerto Del Edén Es la cizaña inmunda Quien está Enfermando Nuestros hijos Nuestras Nuestras sociedades Nuestros países Y por eso En el día de hoy Imploramos al Padre Que esa cizaña inmunda Sea quemada En el lago de fuego Y azufre Así bien La Virgen Es la reina De la paz La madre de la paz El corazón Y el alma De Dios Que es la paz En toda su esencia Y esplendor Y así pues Pedimos al mando De la Virgen Que cubra Nuestros hogares Que cubra Las ciudades Que cubra Nuestras naciones Que cubra Los cielos Y la tierra Los ríos Los mares El agua La flora La fauna Nuestros hijos Nuestras familias Que sea su manto Tomando el control Del cielo Y de la tierra Y de lo que existe Debajo de la tierra Que sean expulsados Que sean sacados De este patio Los malvados Los impios Los que no tienen impiedad Los hijos de Satán Sean sacados Y arrojados fuera En el nombre de Jesús Que las lágrimas De la Virgen Limpien El alma del hombre La mente del hombre El cuerpo del hombre Limpien Nuestro telón Espacio temporal Limpien Nuestro planeta Nuestra casa Nuestros hijos Nuestras calles Nuestras ciudades Que las lágrimas De la Virgen Entren a limpiar Los parlamentos Todas las leyes Constitucionales Los jueces Las instituciones Políticas Económicas Sociales Que las lágrimas De la Virgen Limpien Y limpien Y limpien Limpien La mente El alma El espíritu Y el corazón De los hombres Y en efecto El cuerpo De los hombres Y así la paz Suplicamos que reine Entre Dios Y los hombres Y los hombres Entre sí La paz Es una llave Indispensable De la redención La paz Es la llave Que abre La puerta A la redención Y por eso El diablo Está quitando La paz De la tierra Y promueve Las guerras Y el desorden Y el dolor Porque él sabe Que la paz Es la llave Que abre La puerta A la redención Y he aquí El secreto De la Pascua He aquí El secreto De la Pascua He aquí El secreto De la Pascua Donde Dios Mismo Se sienta Con los hombres Y les reparte El pan En donde El pan Es su corazón Y su alma Y su corazón Y su alma Está llena De paz Es la paz Así bien Tú como padre O madre de familia Tienes que buscar Al Señor Y reconciliarte Con Él Así actualmente Tus familiares No quieren hacerlo O hagan oídos sordos A aquello Debes hacerlo tú Como columna De tu casa Y así Los tuyos Tendrán una oportunidad En el día del aviso También de salvarse Lucha por la paz Lucha por reconciliarte Con Dios No esperes resultados Tú simplemente Esfuérzate Y camina El camino Que el Señor Poco a poco Cada día Te estará dando Las herramientas Para que se acerque Ese momento De una paz Total Y una reconciliación Total Debes saber Que algunas oraciones No son escuchadas Algunas oraciones No son escuchadas Las oraciones Que son escuchadas Son aquellas oraciones Que han luchado Para que en tu corazón Haya paz Si estás pasando Un momento difícil Un momento de angustia De miedo De tribulación Simplemente Recuéstate Cierra los ojos Y pide al Señor Que te dé Dos segundos De paz Porque en esos Dos segundos De paz Prepararás el terreno Para tu oración Pide al Señor Que te dé Un minuto De paz Y en ese minuto De paz Preparás El terreno Para que sea Escuchada tu oración Hay una manera Muy eficaz De obtener la paz Hay una manera Muy eficaz Simplemente Escuchar El evangelio Un evangelio Como los libros De que es teástico Proverbios Sabeduría Aquellos evangelios Que traen la paz Mateo Allí en esos evangelios Donde está la paz Cuando necesitas paz Cierra los ojos Y escúchalos Entonces La Biblia Tiene el poder De resetear Los receptores Del cerebro Busca la paz Busca la paz Así bien Os comparto Un testimonio De una hermana Que dio ayer En la iglesia En nuestra congregación Ella Llevaba toda la vida Toda la vida Muchos años Treinta años Atormentada Atormentada Ella es Divorciada Y su Esposo Se casó Con otra persona Su esposo Le hizo tanto daño Tanto daño La golpeaba Ella sufrió De vejaciones Sufrió De muchas cosas Y llevaba Mucho rencor Y mucho odio Y mucha tristeza Porque detrás Porque detrás del odio Y del rencor Se esconde Una profunda tristeza Detrás de la rabia El odio Y el rencor Se esconde Una gran Frustración Y tristeza Así Ella no avanzaba Porque estaba Encerrada En ese odio Que llevaba Durante muchísimos años Llevaba muchos Muchos años Separada Pero no podía olvidar Todo el dolor Que aquella persona Le hizo Finalmente El Señor Le dice Y le da la orden Que tiene que perdonar Se lo decía Una y otra vez Pero como que Ella no escuchaba Un día El Señor Ya enojado Le habla de una manera Muy clara Y le dice Que tiene que perdonar Así Ella En esa manera Como el Señor Le habló Enojado Exigiéndole Que tenía que perdonar Entonces Ella Llegó A su casa Y de nuevo Siguió Con la misma Historia Del no perdón Sin embargo Después de una Conversación Que tuvimos Muy profunda En la cual Yo le dejaba Claro Que el Señor Estaba enojado Y que tenía Que perdonar Que ya no se trataba De un juego Ella decidió Perdonar Entonces Esa noche Cuenta La hermana Que se acostó E hizo Una profunda Profunda Y sincera Acción Del perdón En su lecho Ahí lo hizo Por primera vez Después de muchísimos Años De tormento Una profunda Profunda Acción E intención E intención Del perdón Su acción Era Honesta Era real Estaba dispuesta A perdonar Porque el Señor Ya enojado Se lo había exigido Y ella Respetaba a Dios Y temía a Dios Entonces lo hizo Y cuenta Que se quedó Profunda Que durmió Profundamente Y tuvo Un sueño Un sueño Donde le salían Gusanos Por el ombligo De su estómago Donde le salían Gusanos Negros Por el ombligo De su estómago Y ella sabía Dentro del sueño Que la estaban Libertando Y que esos gusanos Eran el odio La rabia La tristeza La forma Como el diablo El enemigo El maligno Se había apoderado De su alma Y había hackeado Todo su ser Y ella Dentro del sueño Sabía Que la estaban Liberando Cuenta entonces La hermana Que cuando despierta Sintió Un gran alivio Y sintió Desde lo más profundo De su alma Que había sido Liberada Y curiosamente El rostro De la hermana Cambió La hermana Está más bella Físicamente Porque ella Sintió Que toda esa Inmundicia Que la atormentaba Durante muchos años Por la falta De perdón La estaba Matando Al cuadrante Le entregamos El día de hoy Nuestra nación Aquellas naciones Donde pronto Habrán Elecciones presidenciales Le pedimos Le suplicamos Al cuadrante Nos arrodillamos Y nos humillamos Delante de la cruz Y besamos Los pies del Cristo De Jesús El Cristo E imploramos Al Padre Al Hijo Señor y Salvador Del mundo Al Espíritu Santo Y a la Virgen Que por favor Intercedan En cada país Para que gane El mal menor Para que gane El mal menor Para que gane El mal menor Y para que el pueblo Despierde Para que todos Despierden Y puedan retornar Al camino Correcto Por la paz Y la justicia Señor Engendra La vida nueva A los que tú Has llamado Te lo rogamos Señor Por la paz Y la justicia Te lo rogamos Señor Para que sean Derribados Los proyectos De los soberbios Te lo rogamos Señor Para que los humildes Sean levantados Y sean puestos En puestos de poder Te lo rogamos Señor Por todos Los verdaderos Y auténticos Creyentes En Cristo Te lo rogamos Señor Para que todas Las puertas Del abismo Y las ventanas Del abismo Sean cerradas Te lo rogamos Señor Para que las puertas Y las ventanas Del reino De los cielos Del reino Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y de la Virgen El cuadrante Sean abiertas Te lo rogamos Señor Para que la luz Del Cristo Ilumine Nuestros corazones Te lo rogamos Señor Para que la luz Del Cristo Ilumine La mente El alma Y el espíritu Y el cuerpo De los seres humanos Te lo rogamos Señor Por los consagrados Al servicio Del reino De Dios Te lo rogamos Señor Por la Iglesia Santa Por la Iglesia De Pedro Por la columna Y los fundamentos De la Iglesia De Pedro Por todos los hombres Y mujeres Que trabajan Para el reino De los cielos Te lo rogamos Te lo rogamos Por todos aquellos Ciegos Sordos Mudos Por los que tienen Vendas De sus ojos Por los que tienen Hackeado su entendimiento Por los que tienen Cautorizada la conciencia Señor Darles la libertad Darles la libertad Darles la libertad Sácalos De esas prisiones Te lo rogamos Señor Por la conversión Del mundo Hacia el reino De los cielos En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Corazón Y alma De Dios La Virgen Te lo rogamos Señor Para que a nadie A nadie Le falte El sustento Para que aquellos Que estuvieron Una vez Trabajando Para la oscuridad Aún sin saberlo Pero Están en el camino Del arrepentimiento Y de la conversión Y quieren cambiar Te rogamos Señor Que tú los ayudas Y los sustentas En ese camino Libértalos En el nombre De Jesús Te lo rogamos Señor Te rogamos Para que nunca Ninguna familia Falte de sustento El amor Y la paz Te lo rogamos Señor Te rogamos Señor Que todas las velas Vayan ungidas Con la unción Del cuadrante El mando De la Virgen Vaya ungido Las cruces Vayan ungidas Y todos los elementos Vayan ungidos Para que la unión Del santo Y la unión Del cuadrante Llega a cada hogar Para sellar Todos los espacios Te rogamos Señor Que tú cuides El techo La vivienda Y las casas De aquellos Que ya se están Reconciliando con ti Y ven la urgencia De una reconciliación En ti De todos los países Señor A todos mis hermanos Que con un sincero Arrepentimiento Quieren retornar a ti Y están retornando a ti Te pido que los ayudes Que les envíes Miriadas de ángeles En su ayuda Que los redes Con tu luz Que los rodees Con tu luz Para que tengan Y sean Para que tengan Y sean Bendecidos Y protegidos En tu luz Te lo rogamos Señor Te rogamos Por todos aquellos Que están cautivos En las garras Del diablo En las garras Del maligno Y el enemigo Te rogamos Por su liberación Señor Liberta la ciencia Liberta la ciencia Liberta los gobiernos Liberta la política Liberta la economía Liberta los elementos Liberta los cielos Liberta el aire Liberta la tierra Rompe toda cadena Y toda atadura Quita hechicerías Brujerías Maldiciones Magia Rompe todo hechizo Rompe todo trabajo Del inframundo Rompe todo trabajo Señor Por el poder De la sangre De Jesús Cristo Derramado en la cruz Del calvario Te lo rogamos Señor Oración Dios omnipotente Que has hecho Grandes cosas A la virgen A la cual la llaman La en que intercede Renueva Nuestros espíritus En tu santo espíritu Para que todos Los habitantes De la tierra Puedan bendecir Tu nombre Eternamente Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en los cielos Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del maligno Y del mal Amén Dios te salve Virgen de vírgenes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las vírgenes Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa Virgen Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Y resurrección Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Salvador y Redentor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De María la Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pirato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Creada por Pedro La Santa Iglesia Creada por Pedro Y por todos los apóstoles Y por todo El linaje De Dios Padre Dios Hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dios Espíritu Santo Y el corazón Y el alma de Dios La Virgen La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Pido hoy Muy humildemente Un humillo Ante ti Oh Padre Para que tú tomes El control De la Iglesia Católica Para que ella sea Lavada Renovada Limpiada Y vestida De nuevo Y puesta hermosa Para que en ella Solo haya santidad Señor Te pido Que reedifiques Aquella torre Y que el mundo Y que el mundo Señor Se goce De la reedificación Que tú le darás Que esa limpieza Que estás haciendo En ella Y que harás No sea para Desgracia de los hombres Sino para la gloria En tu santo nombre Te entrego Aquella torre Señor En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y corazón Y el alma De Dios La Virgen Yo te pido Señor Por la Iglesia Católica No permitas Que ellas La destruyan Dentro Hay personas Muy comprometidas A ti Y tú lo sabes Señor Envía miradas De ángeles En su ayuda Liberta La Iglesia Liberta La Iglesia De toda Tiniebla Liberta La Iglesia Señor De toda Tiniebla Y cuídala Como la niña De tus ojos Hoy imploro Por todos Las congregaciones Y ministerios Cristianos del mundo Para que tú Señor Limpies las congregaciones De sabiduría Inteligencia Discernimiento Conocimiento Ciencia Humildad Sencillez Y mansedumbre A todos los pastores Y pastoras Para que tú Señor Para que tú Señor Lleves El mando De la Virgen Y la Virgen Sea revelada En esas congregaciones Y para que tu pueblo Señor Tu pueblo Tu pueblo Regrese a ti Como debe ser Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Padre De los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador Lleno de bondad Dulce huésped Del alma Suave alivio De los hombres Tú eres descanso En el trabajo Templanza En las pasiones Alegría En nuestro llanto Penetra con tu santa luz En lo más íntimo Del corazón De tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada En el hombre Nada que sea inocente Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Cura nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor Nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Concede a tus fieles Que confían en ti Tus siete sagrados dones Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Danos la alegría eterna Danos la alegría eterna Danos la alegría eterna Dale la alegría eterna A nuestras naciones A nuestras familias A nuestros hijos En el nombre de Jesús Amén Amén